late night él es el patiño de este hoy acaba de decir así que comenzamos el late night en el nomadax día 2 así es esta la cámara es la cámara joven les estaba enseñando cómo no hacer esto fue una gran prueba muy bien y tú muy bien que aquí nos oyen los gritos como ahorita que los entrevistado de allá en la gente que sabe perfectamente quiénes son para los que no traen todo un proyecto pues está chingón sí sí bestial el magnánime magnánime qué es magnánime como leviatánico es la escultura de eso es leviatánico y magnánime enorme uy ya las íntegre ya las íntegre es impugniva desde vuelo a hablarlo rumano cubano rumano bueno estamos en le creo que su papá es cubano seguimos con cubanos o rumanos no semana a bien también los humanos pero lo ha adoptado una familia mexicana entonces no sabe nada pero si te la sangre de rumano y tú yo a ver platicamos allá un rato pero que es muy interesante que lo saquemos ahorita de las redes sociales y el poder las redes sociales y la democracia las redes sociales de importancia tu hija está muy padre como ahorita ese es gratis es lo donde puedes decir lo que quieras decir si lo dices bien la gente lo va a responder si lo dices mal no responde no y hablabas del poder de eso pues yo creo que estamos viviendo una transición entre la era de la televisión y la era digital pero a diferencia de otras eras y otras tecnologías esta tecnología está avanzando demasiado rápido entonces todas las industrias están confundidas y no saben qué hacer que está pasando como nos agarramos de ahí no están así que va la tecnología televisa pero no todos o sea literal desde las televisoras las industrias musicales nosotros mismos como influencers que no sabemos las marcas o sea es una un avance tan rápido que la gente trata de adaptarse pero no sabe cómo entonces pues es muy interesante analizarlo no o sea de hecho incluso nosotros tenemos que estar como día a día porque surgen cosas nuevas nuevas redes sociales nuevas plataformas nuevos contenidos entonces para una marca y una industria que está acostumbrada a lo tradicional tradicional se está volando la cabeza creo que batieron bastante con eso no primero están peleando todo primero contra los mp3 contra el contenido gratis contra todo y hubo un punto un momento en donde las industrias en que estamos vamos a trabajar mejor con esto es muy grande es más grande que nosotros y usted lo lograron puedo decir que fue sin querer no básicamente completamente agarrarse de esta nueva industria que está creciendo y ya logran ya nos hablaron serie de netflix empiezan en youtube y luego tienen planes somos tres pequeños jóvenes ambiciosos la verdad es que nuestros planes nuestros planos de pequeño de edad nuestros planes van mucho más allá la vez que tenemos planes tan ambiciosos como cine cine rock stars rock stars en china hay planes para que mi carnal el rix ser protagonista de una película mexicana no nos va a decir mexicana y el rix van a querer verlo somos ambiciosos en ese aspecto es porno es porno se trata de la salida de el regreso de la anaconda exacto el regreso de la anaconda ya iba a ser como martí gareda que no va a salir pero si tenemos esos planes que planes de música planes de comedia planes de pues de todos los ámbitos serios y y y pues más como en broma pero que que querías decir algo pero si todos tenemos un equipo súper bueno que nos está respaldando todas las ideas que generamos gracias a dios no hay al apoyo de toda la familia que ha venido al estadio y pues todo muchas gracias hasta luego no yo creo que a diferencia de la industria artística que existía antes que te tienes que enfocar a una sola cosa en internet no creo que es así tienes la oportunidad de entretener al mundo como gustes como que no tienes un paso porque a fin de cuentas ya traes a tu gente y atrás a tu público ya traes tu fuerza y tú tienes la libertad de hacer música de actuar de es el comedia disciplinario exactamente no como los actores de antes no que era no sé kerry grant y era el actor del último y ya no y realmente realmente con con redes sociales y con internet puedes crear un producto que como dice juan pa no se va a enfocar en algo solo porque o sea probablemente los artistas de los medios tradicionales si tenían toda una gente que les agua y te vamos a apoyar y te vamos a invertir para que seas cantante y nos vale madres tocar tu carrera de actuación o tu carrera de lo que sea pero aquí como eres tan libre y dices puta o sea ya tengo a la gente que me está apoyando probablemente cante de la chingada pero sé que si saco una canción la gente me lo voy a agradecer y la va a cantar probablemente se cague de risa de que estoy cantando pero la voy a escuchar sabes entonces es un producto como mucho más mucho más flexible y mucho más versátil que el típico producto que sacaban las televisoras que saber tú vas a cantar tres años te es famoso se muere tu fama y a la chingada del próximo no esto es esto es como más más self made y más más real más real y esto que más hermoso más que comenta rick eres eres tú y algo que a ti te gusta hacer lo haces y a la gente le gusta que mejor es lo que decir se da pie a algo mucho más auténtico que en los 50s te aseguro que no había bandas musicales que cantarán las canciones de broma no hablando de temas no sé canciones de broma antes era todo súper serio y composiciones bien bonitas era una disciplina algo cabrón súper serio ahorita ya puede haber gente que es que rape sobre los twinkies y esté cagadísimo y a la gente le da mucha risa y como no hay nadie detrás sí exacto ese tipo de güeyes como son independientes y es güey le apuesto a que esto está cagado y si alguien más le parece cagado punto y luego ahorita le llegas a millones de personas así entonces vas a encontrar el tema del interno que te va a dar lo que te gusta no gracias a ustedes gracias a ustedes para irnos con el erradicar la plaga de mosquitos había bastantes había bastantes muchas muchas gracias por acompañarnos a ti ya de ahora en adelante va a ser ben y si es ben y va a día es una es marketing exactamente para que crezcas el w puede ser viral me gusta el bebé bebé viví eres un bebé el pib y el bebé soy el bebé lo que vamos a estar cambiando próximamente estén pendientes toda la ley con bebé con bebé mi atuendo si es que me pierdas el siguiente programa solamente aquí en el ley con bebé va a haber un culote chao ha 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 sexo hola